Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave 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 Se puede llegar a construir la llave El que te prende sin tener la llave El que te prende sin tener tu alma El que te prende sin tener la llave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!